Hoy, el Evangelio de Lucas nos plantea la cuestión fundamental al de todo creyente. Creemos de verdad que Cristo resucitó, o nos acostumbramos a vivir nuestra fe desde los ritos, o desde una tradición familiar o social. No se cuestiona que los discípulos no tuvieran fe, sino que estaban entendiendo por fe. Todo así que su temor le superó dando lugar a las dudas. ¿Y nosotros, amados hermanos, cuál es nuestra fe? ¿Necesitamos que Jesús se nos aparezca para despejar nuestras dudas? ¿O somos capaces de ver a Jesús en el mundo que nos rodea? ¿En el hermano que solo quiere que los adudemos? ¿En el hermoso atardecer o amanecer de todos los días? ¿En el canto de los pajarillos? ¿En el viento que sopla nuestra cara? ¿En la moneda que damos al necesitado? ¿En el gesto que ofrecemos amablemente? ¿En aquel que miramos como un igual? El segundo punto es que Jesús les dice a sus apóstoles que son testigos de todo lo sucedido, y con ello a todo creyente por todos los siglos. Preguntémonos hoy qué significa para nosotros ser testigos de lo que estamos creyendo. A veces parece que estamos guardando como secretos para nosotros mismos. No se trata de llevar una etiqueta que diga yo creo en Dios, o algún distintivo, o un crucifijo, que es a veces en lo que más nos fijamos. Amados hermanos, se trata de dar testimonio con nuestra vida misma. Que nuestra boca, nuestros ojos, nuestra mente, todo concuerde con nuestras creencias. No somos creyentes para nosotros mismos. No oramos a Dios para sentirnos mejor en la intimidad, o para pedirle lo que creemos que nos hará felices. Entonces, hemos sido escogidos por Dios como trabajadores, y no como privilegiados. Tenemos el encargo de anunciar al mundo lo que hemos vivido, con nuestros actos. El testimonio no proviene de lo aprendido en los libros, sino en aquello en lo que la vida nos ha regalado. Llévemoslo entonces cada día hasta nuestros actos cotidianos más mínimos, a nuestro amado Señor. Entonces, hoy, al igual que en aquel entonces, Jesús quiere que miremos sus heridas, heridas que encontramos en nuestros hermanos más desheredados. ¿En quiénes? En los enfermos, en los pequeñitos maltratados, en las mujeres violentadas, en los ancianos en soledad, en los que viven la falta de libertad. Sin embargo, nos seguimos empeñando en buscar un Cristo milagrero, un Cristo bello al que llevar flores y poner velas, al que muchas veces chantajeamos. Me concedes y te doy a cambio, le decimos. Con este comportamiento estamos lejos de ser testigos. Estamos tan lejos de ser una buena noticia, porque para ser portadores de la palabra de Dios, tenemos que experimentar su amor en nuestra vida, dejarnos llenar de su espíritu y caminar cada día, siendo lámparas y senderos para nuestros hermanos. Amado Señor Jesús, hoy queremos darte gracias por estar siempre en el momento justo, cuando más te necesitamos, aunque a veces no lo queremos asimilar. Te pedimos que siempre camines a nuestro lado, que nos ayudes a poder abrir la mente y el corazón para renovar cada día nuestra fe, y poder ser unos verdaderos discípulos tuyos para triunfar siempre frente a las situaciones que nos toque vivir. Hoy, para encontrarme con Cristo, no dejaré que mis pendientes me distraigan de mi propósito de dedicar hoy más tiempo a mi oración. Jesús, como los discípulos a veces vemos el cumplimiento de tu voluntad como algo desproporcionado a nuestras fuerzas, a nuestras ilusiones, y influenciadas por nuestro egoísmo y nuestra soberbia. Esas son las cosas que no nos están dejando descubrir lo que realmente debemos hacer. Queremos ser fieles y corresponder a tu amor. Por eso te pedimos que nos permitas ser como María, para que como ella, nunca dudemos de tu providencia divina y dejemos que sea tu gracia la que actúe. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida al día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad, pues la Palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir ¡Buenas Naturas!